A veces llega a casa pasada la medianoche. Y así todos los días, desde hace muchos años. ¿Por qué? ¿Por qué la prisa? ¿Por qué el autobús? ¿Los platos combinados? Pues simplemente porque quiere a su familia. Quiere que no les falte de nada. Y lo ha conseguido. Enrique, ¿qué hago con estos libros que has dejado aquí? Lo que quieras. ¿Puedo entrar? No, estoy arreglando el cuarto. Enrique, por favor, déjame entrar. Enrique. ¿Qué quieres? ¿Puedo hablar contigo? Pasa. Hace más de 20 días que no sales de aquí. Salí esta mañana. Sí, pero para comprar esos cerrojos no eran necesarios. Lo son. Estoy harto de que entren los niños a preguntarme estupideces. Estoy harto de que se me interrumpa. Y tu trabajo. Tú siempre has dicho que lo primero es el trabajo. El trabajo, la rutina, la vulgaridad. Eso te parece bien. En cambio, lo original, lo que se sale de la vida gris y monótona que llevamos, eso no te importa, ¿verdad? Enrique, lo que yo... Bueno, pues a mí me interesa mucho más lo que se vive a través de este aparato, como tú le llamas, que lo que hasta ahora hemos vivido tú y yo. Pero es que tu familia debería importarte más que tu televisor. Si no vas al trabajo, te despedirán. Me llamaron de todos los edificios que administras y... y del banco. Están hartos de llamar. Bueno, pues no iréis. Se acabó. El señor García dice que si no vas esta tarde a la junta del edificio Alfa, te despedirán. ¿Me oyes, Enrique? Si no vas esta tarde, te despedirán. Esta tarde va la serie de Juan y Manuela. Es una serie de una autora joven, con ideas jóvenes. La semana pasada riñó con su novio y hoy es posible que se arreglen. Ella habló conmigo la semana pasada. Me consultó y la aconsejé. ¿Que ella te habló? Claro. Me habló desde la pantalla. Por eso me interesa saber lo que les oculta a Juan y a Manuela. ¿Comprendes? Sí, pero ni Juan ni Manuela te van a pagar el sueldo a fin de mes, si no vas esta tarde. Iré mañana pasada. ¡Tienes que ir hoy! ¡No! Por favor, Enrique, sal de aquí. Si no te quedarás sin trabajo, no te quedaremos sin nada. ¿Qué me oyes? Sin nada. ¿Qué estás diciendo? Quedarnos sin nada, teniendo... Teniendo todo un mundo ahí dentro. Quedamos. 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 Mi estamos a romper sobre todo.